Hola, ¿qué tal? Hoy les queremos presentar el Paseo Alcalde. Es una obra que se realizó a raíz de la construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano de la zona metropolitana de Guadalajara. Una obra muy importante de gran inversión. Sí, así es. Es una obra que facilita lo que es la comunicación entre tres de nuestras ciudades. Lo que es Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Esto definitivamente mejora mucho el transporte. Hace no mucho tiempo, antes de estas obras de renovación, aquí estaba lleno de autobuses de pasajeros, lleno de comercio ambulante, mucho ruido, mucho smog. Edificios muy lindos en la zona, pero en un entorno poco agradable para los paseantes. Ahora es una gran diferencia, es un entorno totalmente tranquilizado que les invitamos a dar un recorrido de 360 grados. Sí, claro que sí. Lo que podemos ver aquí a nuestras espaldas es la rotonda de los jaliscienses ilustres. Y de este lado continuamos con lo que es el andador. Al fondo vemos una escultura muy linda con un árbol arriba. Acá tenemos lo que es el ayuntamiento de Guadalajara con sus arcos de cantera. Y ahora está adornado con árboles y tiene macetas con flores muy bonitas. De este lado tenemos la plaza Guadalajara, el andador, que pueden ver que también tiene fuentes. Y terminamos con lo que es uno de los edificios más emblemáticos de Guadalajara, la Catedral. Un edificio muy lindo, en un entorno muy lindo. Como usted ve, ahora es un lugar ideal para las familias. Un paseo muy interesante con fuentes. Hay fuentes especiales con un chorro de agua que permite el lavado de manos con esto de las pandemias. También hay bancas de concreto. Mesas para que puedan sentarse a comer un rato. Es algo totalmente diferente. Las mesitas pueden degustar. Unas enchiladas, una tortita ahogada, un pozolito, una carne en su jugo. Hay muchos antojitos mexicanos que le van a encantar. Un lugar que si viene a Guadalajara hay que visitar. No se desconecte de Scouting TV porque lo mejor está por venir. Bye.